miren vamos a grabar juguetería ruby ellos se encuentran bueno tienen sucursal en girón y en rodríguez puebla rodríguez pueblo está aquí al ladito de ámbar entonces bueno ahorita les enseño igual por fuera cómo poder identificarlas para que no esté no haya pierde pero también está muy muy cerquita de la tienda de bolsas de regalo miren hacia allá está la tienda de bolsas de regalo ahí se ve lo rosita es de la entrada a ambas y pues es la calle de rodríguez puebla vamos a empezar a mostrarles la mercancía que ellos manejan qué precio tienen los monstros esos valen siempre pesos lo voy a ir girando todo este en 100 cualquiera de esos modelos y de los ok las pistolas en 40 traen sus barbos tenemos ahorita este peluche de juego del calamar en 80 las barbies pequeñas como estas en 50 las máscaras estas en 80 es lo que está ahorita de moda verdad tenemos estos de pop patrol en 150 es el pan ok máscaras en 45 muñequitos en 120 pistolas más grandes iguales en 60 esto es en 190 es el par el par en 190 ok en 85 cada uno 85 ok no, pero te amo en 80 ok, ese está en 80 como esta que viene doble en 140 y cambian de color con el agua 140 estas también de color con el agua tengo estas bolitas de 120 cierto, ahí dice su precio es que son como vacugan, vacugan verdad es? ajá ok de pop patrol en 200 es un carrito ok trae su muñequito ahí y pues vamos a checar aquí los también manejan ya coche de control remoto verdad? si, todo es a control remoto y fila recargable miren, ahí ustedes pueden checar cuánto es por pieza, mayor o y por caja tienen ustedes algún monto bueno, si hacen envíos a la república si, hay envíos por años por paquetería Férix y cuánto es el monto mínimo para sus envíos? 3 mil pesos 3 mil pesos es el monto mínimo para los envíos miren pues ya no les voy mencionando precios ahí ustedes los pueden estar observando todo este es de pila recargable verdad me mencionas? es de pila recargable con control remoto o tenemos estos de aquí que son de humo de humo? si y esos en qué precio están? ese de ahí te queda en 7.70 mayoreo lo tengo rojo y azul este es de humo es multillanta trae luz unido le pone el santita agua y te saca humo este de aquí ya lo controlas con la mano es de ascensor trae una pulsera y así como mueves tu mano se mueve el carrito tiene luz unido entonces igual lo tengo rojo y azul y ese en qué precio está? ese está en 945 mayoreo como estos dos aquí estos cuatro modelos este y este son de humo también tienen luz sonidos un multillanta y estos en qué precio están? 850 y es como de pila recargable? todo son pila recargable y control remoto ok y estos de aquí? este de ahí este sensor trae su control como volante y está en 520 de este lado están las de pilas pila normal verdad? o recargable? pila normal ok de este para allá de este por aquí esos de arriba son iguales? recargables? ok estos son pequeños son de pila normal igual son de control remoto ahí están sus precios para mayoreo pieza y por caja obviamente por caja conviene por ejemplo ¿esos cuántas piezas trae la caja? la caja trae 96 piezas pero a partir de 12 piezas por docena se te respeta precio caja ok ¿en cualquier modelo? en cualquier modelo o igual si quieren llevar modelos diferentes es de 6 piezas pero tienen que ser modelos diferentes y varios ya ahí se les respetaría como precio de caja si llevan 6 piezas de varios modelos se les respeta precio caja eso está muy interesante está muy bien para que pues no lleven una sola caja de todo el modelo pueden llevar variado y aún así puedan obtener el precio por caja ¿ese igual es de pila normal? no este es de pila de cargador ok todos los pequeños los carretos pequeños son los de pila es todo este ¿verdad? todo este y le era este de aquí sí ok miren primero entonces les muestro este todo esto en temporada obviamente ahorita en la que ya estamos por entrar de reyes en navidad todo eso se vende muy bien se mueve muy rápido entonces pues para que vayan checando este desprezo este también es este ya no es de pila normal sí no este aquí para acá son de pila recargable ajá estos de aquí también son de humo pero son más pequeños igual traen luz nada más cambian en el modelo por eso uno está en 370 y el otro está en 390 sí estos ok miren también son de humo y pila recargable traen luz ah y traen luz nos mencionan y están muy padres los diseños están muy muy poquetos y pues seguimos yo creo que con los de aquí abajito que nos faltan miren les voy mencionando ahí están ya los precios para que ustedes puedan irlos checando los colores estos por ejemplo ¿qué precio tienen? este que tiene 585 mayoreo 555 por caja esta camionetita es multillanta y es de metal a control remoto pila recargable ¿verdad? y ya ahorita todo el que veamos ya es pila recargable si ya de ahí un pro ya todos son pila recargable miren este este que función tiene por ejemplo este trae luz sonido es un perrito a control remoto y está en 450 le dice que nada más hay 3 piezas ah ok ya son lo último que queda ¿verdad? ya pues es que si están muy muy padres los colores los modelos las funciones que tienen y los precios estos estos son estos que están aquí ya los traba ah estos son de este ¿cuál sería? este ¿verdad? si es el mismo ¿no? si estos dos están en el mismo precio esta es una camionetita y esto ya es diferente solamente cambian como que el diseño ¿verdad? entonces el modelo lo que se llama es igual es de pilas recargable con control remoto y dos colores trae luz en el gira 360 el dino el dino ¿qué precio tiene? 153 ¿y esa? ¿puedes preguntarme? no 153 mayoreos 153 mayoreos estos estos están en 103 50 mayoreos ¿tú alcancía? 150 es digital y 50 las monedas bueno la burbuja 50 50 es una personita y 3 la burbuja la princesa la Barbie la individual está en 120 110 mayoreos ahorita por lo que veo van a manejar mucho lo que es nada más carro ¿verdad? de control remoto como que ahorita el fuerte de aquí si bueno aquí casi es puro carro control remoto pila recargable este ¿qué función tiene? este tiene luz sonido es multillanta se derrapa pila recargable ¿y lo tienen en varios colores? me imagino no, nada más en azul o con esta camioneta ah, ok igual cambia solamente el diseño ¿verdad? ok vamos aquí checando ese de Pau Patrol ¿qué precio tiene? 400 entonces la control remoto ¿esa es pila recargable? no, no control normal ah, ok las LOL en 80 ¿verdad? sí, 80 380 esa de NERF me estabas comentando ¿cuántos? ¿cuál? ¿la NERF? en 320 320 ahí están los nenucos 480 250 los de hasta arriba está en 580 ¿verdad? 580 ¿y la otra en 980? 980 ¿viene así? con su camita y sí, viene una, dos nenucos y sus accesorios está muy bien el de la escuelita está en 950 igual trae dos nenucos y sus accesorios la que sigue es la misma ¿verdad? sí ok ¿el oso? en 380 tiene sonido la muñequita de al lado 450 ¿verdad? 450 esos son de colección ok ¿igual tiene funciones? no es pura muñequita y es como de lado ok el de Pau Patrol en 550 es una nave y también te haces lejitas oh, está muy bien 265 ¿qué es ese? es una cafetera como para los peques ¿verdad? ajá no, 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 no tengo que ver tenemos la Baby Alive en 440 risas y pasos el nenuco de al lado ¿en cuánto está? 260 precio de al lado o tengo Baby Alive en sirena en 300 sería la de aquí ¿verdad? sí serían estos en 300 ¿y Nancy ¿en qué precio la tienes? 350 también Nancy pues está como que mucho de moto y bueno aquí están los precios de los otros que les había mostrado para que ustedes chequen la pieza mayoreo y por caja bueno le muevo tantito acá ya que pueden checar ustedes los precios ¿cuánto tiempo tardan en surtir un pedido? por ejemplo si alguien les hace un pedido en la tarde ¿se lo estarían surtiendo mañana o hasta el tercer día? pues depende de cuándo se le pasa si lo se hace ahí mismo ahí mismo se le surte su pedido y se le envía a la coquetería ok dependiendo del horario también ¿verdad? en que se comunican con ustedes bien tenemos esos de 80 esos de 120 este que ah ya 125 la mayoría tiene ahí su precio para que ustedes puedan checar ¿esto qué es? son las muñequitas de Disney este son coleccionables están en 1200 son todas ok todas las muñequitas de Disney el juego de ay se me fue ¿cuál es el nombre de este? de Pau Patrol de Pau Patrol es un Jenga este en 160 ¿verdad? esto es de 250 330 es de pijama ¿en cuánto lo tienes? en 120 el otro en 80 lo que he notado es que casi no hay pistolas Nerf ¿se escasearon? o ¿por qué? sí, es que todo lo de Fazbro y Hotel está escaso igual los carretos Hot Wheels no no hay nada oh ya la muñeca esta de Ginny Pum está en 780 780 y la de Baby Alay la que crece está en 1400 ¿cómo que crece? ajá crece se hace más grande como de un año dos años y tres años oh está curioso eso y el nanuco de al lado ese está en 580 580 pues miren aquí tenemos igual la pistola Nerf de 600 drones ¿dónde los? oh sí drones no los veía ya son pues drones bastante grandes con cámara ¿verdad? sí son cámaras de 160 de las píxeles y con la aplicación puedes transmitir ver lo que va a pasar un tiempo para transmitir ¿ese con cuántas piezas lo toman como por caja? ¿por caja? ajá igual con 12 o 6 piezas y ya llevas varios carritos ah ok está interesante aquí tenemos algunas Barbies ¿qué precio tienen las Barbies? esas están en 300 la de allá al lado 250 carrito de 400 el nanuco 250 ¿cualquiera de esos 250? no el de arriba el de co-patrol está en 250 y el nanuco normal está en 190 la diferencia nada más es cómo está vestido el nanuco oh ya la de ala igual en 190 190 ala tenemos aquí ¿todo esto es de control? sí el control remoto los voy a mencionar ahí están sus precios para que ustedes puedan checar precio mayoreo pieza y por caja estos creo que igual ya los vimos ¿verdad? sí ¿estos son transformer? sí es un robot que se convierte en carro está en 270 mayoreo 225 la caja y por pieza en 300 ¿verdad? o sea que si uno viene a que comprar una sola pieza si la venden ustedes sí ok está muy bien es 625 esos por pieza ¿verdad? bueno ahí ustedes están checando los precios ¿esos igual son como de sensor? no sí tenemos los grandes y vamos por acá ¿estos de qué precios son? esos de ahí están 590 la pieza 540 mayoreos 505 por caja ahora vamos a estos llantotas se ven impresionantes ¿no? sí ¿son por sensor por lo que veo? sí trae la pincera y así como mueves tu mano se mueve el carrito también trae su control remoto esta que me quita es de metal esta de llanta ok aquí tenemos de todo tipo de precio para que ustedes puedan surtirse para la temporada ya vieron los precios que se manejan por pieza mayoreo y por caja y pues como nos mencionan por caja ustedes pueden llevarse 6 piezas y ya poder obtener ese precio y pues a grandes rasgos creo que sería todo como ven tienen bastante bastante variedad en cuanto a carros de control remoto nos mencionan que si hacen envíos a través de FedEx en los camiones de foráneos nada más que tiene que avisar quien recoge y quien recibe ok y pues cualquier informe ahí dejamos su numerito de todos modos lo voy a dejar en cajita de descripción para que ustedes puedan comunicarse con ellos espero les haya gustado el video que estén muy bien hasta la próxima